Pues Electronics Arts, que son los que hacen FIFA, a EA Sports in the game, hizo un anuncio hoy. Pues resulta que Paco González y Manolo Lama, que eran las voces en español del FIFA, después de 25 ediciones inolvidables decidimos, decimos adiós a los icónicos Manolo Lama, Paco González y Antonio Ruiz, vuestras voces siempre serán sinónimo de fútbol y diversión para nosotros. Pues muchas gracias EA Sports porque ellos eran la razón del por cual el fútbol no me gustaba. Y cuando lo jugaba, o ponía los comentarios en inglés, o ponía solamente efecto de sonido. Y cuando FIFA metió a Eduardo Palomo y a otro argentino, ¡uy qué maravilla! ¿La Torre no? La Torre, sí. Y porque estos que pereza le robó la cartera. Y ese chiste duró las 25 malditas ediciones. No, estos dos manes eran unos pesados, la verdad. ¿Cómo es posible que durara un tanto, la verdad? A estos dos le hicieron contrato por 25 años. Bueno, que descansen en paz. Yo nunca jugaba de Zamonda. En sus retiros. Yo nunca jugaba de ese juego. Los otros, sí. Los que eran antes que tenían nombres raros. ¿Win Eleven? ¿Revolución Soccer? No, alguno de esos que uno formaba un equipo de fútbol con jugadores de nombre raro, pero que hoy en día uno dice los nombres de esos jugadores y la gente los recuerda. ¿Castolo? Por ejemplo. Ese juego sí lo jugué yo. Claro. Bueno, ya se retiraron. Gracias por todo. Gracias por el aporte tan grande que le hicieron al juego de fútbol. Los retiraron. No me duele el cuerpito. Sí, ya era hora que buscaban a gente joven y nueva. Es que la verdad, esas narraciones de ojos españoles eran muy aburridas. Pero, hostia, tío. ¿Tú qué es lo que tienes en contra? No, eran unos gags estúpidos. No. Bueno. Es que la jerga española es de donde nosotros venimos. No, yo sé. De nuestra madre patria. No, maravilloso.